Hola hola mi gente linda soy Ali les diré a mí me gusta tener mis cosas de una manera conveniente por esta razón voy a preparar una pasta de ajo para cuando necesite condimentar cualquier receta ya tenerlo listo y no tener que estar pelando ajo cada día. Le mostraré cómo yo preparo la pasta de ajo para preparar la pasta de ajo sólo vamos a necesitar ajo crudo al cual ya le retiré la cáscara también lo puede obtener ya pelado voy a utilizar aceite de oliva y sal a gusto si desea no coloque la sal y voy a necesitar un pote de vidrio donde voy a conservar la pasta de ajo esta pasta de ajo la voy a preparar en una licuadora el modo de preparar es colocar el aceite de oliva en la licuadora la cantidad depende de la cantidad que vaya a preparar de pasta de ajo le pone la pizca de sal si no desea sal la puede omitir pero la sal también sirve de conservante y agrego los ajos ya pelado tapo y procedo a licuarlo de este mismo modo se prepara el ajo con perejil sólo es agregar el perejil la cantidad deseada y ya tendrá su pasta de ajo con perejil también puede hacer dos pastas si desea me gusta esta consistencia ahora procedo a envasar esta pasta de ajo es muy durable puede durar hasta dos años yo la coloco en el refrigerador para mejor conservación no es necesaria congelarla pues el ajo es un ingrediente que sirve como conservante y también el aceite lo único que con el tiempo al estar ya en contacto con el aire va a cambiar de color se va a poner un poco verdoso pero eso es normal es muy práctico y conveniente preparar pasta de ajo y y y y y y y y